La Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura y Turismo, Dolores Marchena, el Concejal de Participación Ciudadana, David Ramos y el hermano mayor de la Asociación Parroquial, Miguel Ángel Andana, han presentado esta actividad. Miguel Ángel Andana agradeció al Ayuntamiento por su colaboración prestada y por su disposición a que el proyecto siga adelante y vaya cada vez a más, porque se aumenta tanto en participación como en espacio. Además, informó que una parte de la recaudación irá a Cáritas y otro para una obra social. Lo primero es agradecer al Ayuntamiento por la colaboración prestada, por estar a disposición de que este proyecto, que hace ya tres años que comenzamos, sigue adelante y con la satisfacción de que cada vez somos más personas las que van a participar, más colectivos, más espacios. Este año hemos tenido que ampliar el espacio donde el año pasado se estacionó lo que era el Belén, porque, bueno, la cantidad de gente que quiere participar, porque no nos ha hecho de que tengamos que aumentar y, bueno, esa es una satisfacción y una alegría el que poder seguir ampliando y también esperamos que este año venga más público. El año pasado se desbordó, el domingo fue increíble y este año, pues, con el tema de más publicidad y a la gente se ha enterado un poco de lo que hay en San Roque, que merece la pena verlo y estar aquí. Y yo creo que es satisfactorio en todas las perspectivas. Yo creo que es importante la causa por la cual se realiza este Belén, que es un Belén destinado para una parte para lo que es Cáritas, parroquial, y otro para alguna obra social que estamos intentando. El concejal de Participación Ciudadana, David Ramos, agradeció a los participantes y colaboradores entre los que se cuenta más de 20 asociaciones del municipio. Además, quiso destacar la importancia de la vertiente solidaria del Belén. Y hacerlo extensible también a los centenares de participantes y colaboradores que van teniendo año y tras año y a esas más de 20 asociaciones que ya se están sumando a esta actividad, que tanto desde la Delegación de Participación Ciudadana como la de Turismo acogemos encantados, pues entendemos que, además de su tinte cultural, de su tinte turístico, tiene un tinte muy importante, sobre todo en esta fecha, que es su tinte solidario, esa beneficiencia que va ahí destinada a Cáritas y a una obra social que ellos tienen detrás. Y por ello, vuelvo a sumar mi agradecimiento, vuelvo a invitar, como bien ha dicho mi compañera, a todos los ciudadanos, tanto de San Roque como de la comarca, a participar en este Belén viviente solidario, que será el próximo 10 y 11 de diciembre. Gracias. La Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura y Turismo, Dolores Marchena, subrayó que el Belén viviente apuntó que se celebrará el sábado día 10 y el domingo 11, aunque el montaje se llevará a cabo el viernes día 9 y pidió a los vecinos que puedan verse afectados su comprensión y colaboración, ya que en esta actividad se vuelcan cientos de sanroqueños y sanroqueñas. Como saben, pues se celebrará el próximo 10 y 11 de diciembre, sábado y domingo, aunque el montaje comienza ya el día previo. Rogamos en este caso a todos los vecinos que viven por la zona colindante, pues que entiendan también un poco lo que es la organización de este evento y como en ediciones anteriores estoy completamente convencida de que van a colaborar para que de nuevo San Roque se convierta en esta cita tan especial y que vuelva a ser sin duda un éxito de participación, de acogida y de dinamización del comercio también en nuestra zona. Además, disfrutan todos los públicos, los más pequeños, los mayores y sin duda nos verán por allí, pues participando de forma muy conjunta con la asociación y con Miguel Ángel, a quien quiero trasladarle personalmente también en nombre del alcalde, pues esta felicitación pública, este agradecimiento y sin duda está puesta en marcha de esta tercera edición del Belén viviente. En la edición del año pasado participaron alrededor de 180 figurantes ataviados de época que desarrollaron 36 escenas del Belén. No faltó nada, molino, obrador de pan, alfarería, carpintería, tiendas de distintos productos de artesanía, un lago, animales en sus corrales... Además, durante las dos jornadas hubo numerosas actuaciones musicales, de baile e incluso de teatro. Se recaudaron 2.300 euros que se destinaron a Cáritas.